Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy digamos que queremos hacernos partícipes con un pequeño webinar de negocios digitales pensando en algunas experiencias previas que hemos tenido, sobre todo en la, digamos, en la, bueno, en la fundamentación de lo que tiene que ver con Internet de las cosas y su aplicación en ciudades inteligentes. Y no solamente en ciudades inteligentes, sino en aplicaciones inteligentes, que es más hacia donde va orientada esta charla. Y mi nombre es Félix Julián Gutiérrez Bernal, como ya lo introdujeron en hace un momento, y mi correo lo pueden escribir o me pueden contactar como fjgutierrez arroba poligrán punto de punto co. Trabajamos con la especialización en gerencia de proyectos de telecomunicaciones desde hace ya algún tiempo y esperamos que sea de su agrado. Digamos que haremos una pequeña introducción o trabajaremos especialmente en poder orientar la charla hacia lo que existe actualmente como negocio digital o lo que se entiende como negocio digital en Colombia y lo vamos a orientar hacia un futuro. ¿Cuál es el objetivo? Esto es que ustedes puedan ver las particularidades de lo que en realidad se pretende hacer hacia el futuro en una empresa que tendría base tecnológica. Una empresa que perfectamente podría ser la de ustedes, la que están, la que está, la que van a fundar o la que ya tienen o la que están trabajando. Bien, también podría ser una empresa grande en la que ustedes de pronto están desarrollando un proyecto de innovación y que necesitan de algún modo un apoyo que como más adelante lo voy a mencionar, podría estar en la academia. Bien, arrancamos con la definición de negocio digital actual. Los negocios digitales actuales están orientados totalmente al trabajo con software. Entonces, nosotros podemos encontrar una infinidad de elementos de software, aplicaciones web, aplicaciones móviles, móviles que están totalmente orientadas a la recolección de datos a través de formularios, ¿cierto? A través de cookies, a través de recomendaciones y que en su interior, en su parte posterior, están manejando un backend que contiene generalmente algoritmos de inteligencia artificial. En realidad, estamos hasta ahora haciendo algoritmos de data. Todavía no hemos visto, digamos, de forma masiva esos algoritmos de inteligencia artificial, pero ya están funcionando. Digamos que a nivel mundial, esto es un boom. Está funcionando en Colombia como una gran oportunidad de trabajo. Se pagan dólares. Pero esto, digamos que es una pequeña parte únicamente de lo que se viene para el futuro. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a ver un negocio digital actual, en realidad lo que nosotros estamos buscando o tenemos como objetivo es precisamente esa aplicación de software. Es esto a lo que nosotros queremos llegar, a esa pequeña aplicación que nosotros podamos controlar desde nuestro teléfono móvil, ¿cierto? Desde nuestro PC, desde nuestra tableta, desde cualquier dispositivo electrónico. Pero perdemos un poco de vista cuál es la contextualización como tal del negocio digital. Esto solamente depende de formularios y cookies. Entonces, al depender solamente de formularios y cookies, nos olvidamos que es posible, ¿cierto? En lugar de comprar tecnología, poder realizarla. Entonces, ¿a qué nos orientamos en realidad? A que las ciudades inteligentes o las aplicaciones inteligentes o los pueblos inteligentes o todo lo que se llame inteligente, para poder serlo, tiene que llevar a cabo una recolección de datos. Entonces, en esa recolección de datos va a existir un panorama, ¿cierto? De recolección de datos alrededor de ese negocio digital. Va a tener una serie de telecomunicaciones, unos protocolos específicos. Que yo coloqué aquí uno, digamos que es muy conocido para ustedes, que es el Wi-Fi y que lo utilizamos a diario. Y va a tener, o la oportunidad, una de las oportunidades grandes es el desarrollo, ¿cierto? De aplicaciones en hardware. Más adelante lo trataremos para que vaya a un servidor de internet y de manera automática yo pueda generar. Generar, o con esto que es muy importante, datos. Generar los datos está acá, pero poder almacenarlos está aquí, en algo que nosotros llamamos la nube. Entonces, esa nube, de manera automática, se convierte en un parámetro obligatorio para nosotros y los sistemas que ustedes observan de hardware también lo serán. Sin embargo, no va a parar ahí el negocio digital. En realidad, un negocio digital hoy en día tiene que interactuar, tomar datos, ¿cierto? Los datos es lo más importante, recuérdenlo bien. Poder almacenar esos datos y si esos datos son propios, pues mucho mejor, ¿cierto? Y poder procesarlos. Entonces, este proceso de transformación de datos es en donde en realidad nosotros vamos a poder encontrar ese valor agregado del negocio digital como tal. Pero es muy general ese negocio digital. Tiene que tener unos componentes específicos. Digamos que esta sería la idea general de un negocio digital cualquiera. Poder tener, ¿cierto? Un ecosistema de elementos electrónicos que van, digamos, directamente configurados por hardware y por software. Por hardware, perdón. Y anclados directamente a través de internet por una red de telecomunicaciones. Entonces, eso es lo que me voy a proponer hacer a continuación. ¿Y por qué, digamos, este negocio podría ser tan rentable y tan bueno? ¿Y por qué podría ser ese el futuro? ¿Qué estamos haciendo actualmente nosotros? Entonces, digamos que existen algunas aplicaciones aisladas, ¿cierto? De trabajo o de recolección de datos con computadores. Entonces, nosotros tenemos que acudir a un potente computador que regularmente llamamos servidores, ¿cierto? De almacenamiento de datos o algunos computadores llamados tipo PC que recolectan unos datos que pueden ser de tipo industrial, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ustedes pueden encontrar una serie de datos recolectados a través de sensores industriales o una serie de imágenes recolectadas a través de cámaras. Esto, digamos, que iría más un vínculo a un, sí, a un vínculo de seguridad empresarial. O podemos aprovecharnos también, ¿cierto? Actualmente de los drones que al final en su concepto como tal, pues tienen imágenes. Incluso podríamos hablar de que este sector empresarial o recolección de datos está también actualmente usándose en satélites. Entonces, toda esta información, recolección de datos, en realidad es lo que nosotros consideramos la materia prima. Esto es equivalente a lo que nosotros podríamos llamar en un negocio de minería, la extracción, por ejemplo, del petróleo. Si nosotros tenemos los datos y tenemos la materia prima, los podemos procesar y convertirlo en gasolina para poder traerlo y venderlo mucho más costoso. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que la mayoría de formación que tenemos o de información que tenemos está almacenada y depende de los computadores. Entonces, ¿qué es o cuál es la opción que se visiona actual y futura? Poder desarrollar en unos elementos de hardware mucho más pequeños. Es decir, aprovecharnos de lo que ya evolucionó en la tecnología y poder utilizar unas microtarjetas que ya vienen más pequeñas o unas nanoboard que conocemos regularmente como sistemas embebidos. Y poder ejecutar tareas a nuestro acomodo. Incluso hoy en día podemos utilizar boards de este tipo que ya las consideramos obsoletas, pero que para las aplicaciones que nosotros necesitamos pueden ser bastante interesantes. Entonces, en realidad, buscamos encontrar un modelo de negocio, un modelo de negocio digital que recolecte datos a mi acomodo. Entonces, este es un modelo, este es otro modelo, este es otro modelo. Y esos tres modelos van a ser procesados en función de su cantidad de datos por equipos muy robustos, por equipos menos robustos. Obsérvenlos. Y al final, incluso podrían ser hasta procesados por un celular de manera directa que se encargue de subirlos a internet. Entonces, los dispositivos electrónicos, digamos que podrían ser, cierto, una barrera o un obstáculo cuando tengamos aplicaciones muy grandes, como podría convertirse en una ventaja cuando tenemos aplicaciones muy pequeñas, incluso en el dominio o en el manejo de un celular. Así que, en términos de elementos de hardware, podemos decir que contamos con ellos para poder hacer el modelo, para poder vender, cierto, la solución de modelo de negocio ajustable al usuario, cierto, a todo nivel. Entonces, imagínense ustedes, cierto, vender el procesamiento de datos a todo nivel, a todo costo, a todo precio. Entonces, no solamente debemos contar con ese hardware, sino que debemos entrar de manera directa a los sistemas empedidos. ¿Por qué tenemos que hablar de los sistemas empedidos en la forma electrónica? Porque desafortunadamente para poder recolectar los datos es necesario que nosotros programemos estas tarjetas. Vamos a programar las tarjetas y necesitamos contar con el talento humano. ¿Cuál es el problema? No contamos con ellos de manera actual, de manera masiva. Así que, digamos que es inconveniente, lo estamos intentando solucionar desde la academia para que nosotros podamos evidentemente capturar los datos y procesarlos posteriormente. Hoy, en términos de software, nosotros tenemos bastante formación. En Colombia, tal vez una potencia en programación, en arquitectura de software, que nos permitiría poder llegar de manera directa a tener el negocio completo. Entonces, nosotros tendríamos unos sistemas empedidos pequeñitos, baratos. Estamos hablando de sistemas de 10 dólares, con unos módemes baratos de 5, 10 dólares. Incluso podían llegar a los 50 dólares de manera muy específica y ser reemplazados en aplicaciones pequeñas. Ahora les muestro un poco qué podía ser pequeño, qué podía ser grande. Reemplazar estos servidores y reemplazar estos equipos de acceso o reemplazar los equipos de telecomunicaciones que en realidad son tan, digamos, a veces incómodos, incluso en términos de tamaño. Si nosotros podemos acoplar eso y podemos combinarlos, tenemos un gran modelo de negocio. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues, evidentemente, como les mencionaba, el software yo creo que no es un obstáculo para nosotros. Pero poder implementar o intentar implementar una red de telecomunicaciones y una red de hardware, digamos que hoy de pronto es impensable para muchos. Vendemos soluciones. Muchos de ustedes, de pronto, de los que están en línea, trabajarán de manera directa, ¿cierto? En telecomunicaciones, en solucionar o en presentar diseños de redes de telecomunicaciones o prestar servicio técnico en lo que tiene que ver con la configuración de una red de telecomunicaciones macro que alguien diseñó muy especializado. Por ejemplo, una red de fibra óptica para un barrio entero o una red de fibra óptica de uso dedicado para una empresa específicamente. Y al final, quienes pueden ejecutar estas tres tareas de programar el hardware, de establecer una red de telecomunicaciones propia, ¿cierto? Y anclarla a una aplicación de software para que todo el mundo la puedan ver, lo están haciendo algunas empresas de internet y las cosas con iniciativas propias. Es ahí donde está el producto digital. El producto digital es una parte del negocio digital, ¿cierto? El producto digital sería como la parte técnica actual de lo que nosotros buscaríamos. En esto, pues, digamos que ya hay gente capacitada y hay que buscar que nosotros podamos llevar a cabo esta consecución de la red. Montaríamos una red propia, ¿cierto? Pero deberíamos tener un pequeño detalle en cuenta antes de montar esa red propia. Y es que vamos a tener unas limitaciones por número de variables. Entonces, existen unas variables que nosotros tenemos que aportar en función de lo que queremos vender como solución. Entonces, esas variables conocidas comúnmente en las telecomunicaciones, como el número de nodos que voy a tener, la capacidad de canal, que es en realidad la velocidad o la cantidad en bits por segundo que estamos vendiendo, la latencia, que es el tiempo que tarda el mensaje en llegar, ¿cierto? De un punto emisión-recepción, el ruido que se puede provocar incluso por los nodos, la cercanía de los nodos, por, no sé, factores ambientales, la interferencia provocada por la cantidad de nodos que pueden quedar muy apretados y provocar interferencia entre ellas y o equipos anexos, pues podrían tener cosas que solucionar. Sin embargo, IoT o Internet de las cosas está encargándose en este momento y se ha encargado de solucionar muchos de esos problemas mediante el cambio, mediante el uso de protocolos no tan comunes como los que teníamos originalmente, que eran Wi-Fi y Bluetooth, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos la posibilidad de cargar todo por Wi-Fi, que fue muy común, o es muy común actualmente, o Bluetooth, ¿cierto? Que nos permiten cargar datos a una red de telecomunicaciones o a un elemento que conocemos como el gateway, la puerta de entrada, que es la que se encarga de comunicarse con el exterior. Si nosotros lográsemos, ¿cierto?, anclar o cambiar u orientar, ¿cierto?, unos protocolos que me solucionen todos esos problemas cuando esto se vuelve macro, pues nosotros podríamos de manera automática decir, ah, ya tengo la posibilidad de ofrecerles a ustedes ese servicio. Entonces, el Internet de las cosas lo pensamos como la conexión de elementos electrónicos a una red específica para recolectar datos. Hoy ya lo tenemos en nuestras casas, tenemos lavadoras conectadas a Internet, tenemos televisores conectados a Internet, tabletas conectadas a Internet, sensores conectadas a Internet, cámaras conectadas a Internet, ¿cierto?, neveras conectadas a Internet, pero aún no toman decisiones ni sugieren nada. Algunas redes, ¿cierto?, de cámaras que ustedes tienen en circuitos cerrados de televisión pueden detectar movimiento con los mismos sensores que tienen dentro de las cámaras y poder generar una alarma, pero de ahí no pasa. ¿Qué ocurre? Bien, pues que ellos están trabajando todos en Wi-Fi y cuando yo incremente el número de elementos, pues evidentemente que eso va a provocar que toda la red se caiga por la cantidad de billitos que estoy utilizando. Así que yo lo que yo busco es poder utilizar, ojalá, todo inalámbrico con el protocolo LoRa, que es un protocolo típico de Internet de las cosas o con el protocolo ZigBee. Estos protocolos están orientados originalmente para trabajar con sensores de baja capacidad de canal. Ya cuando nosotros necesitamos utilizar altas capacidades de canales, tenemos que pensar en otro medio de transmisión. Ese otro medio de transmisión para conexión a Internet podría ser incluso cableado. Entonces, tenemos que empezar a usar una combinación de protocolos en la red de comunicaciones que permitan usar los elementos e incluso permitan o puedan hacer que se conecten elementos que están dentro de la industria. Nunca lo pierdan de vista, como puede ser un motor. Al final, entonces, ¿qué necesitamos en la comunicación? Decidir en la solución si voy a tener comunicación con la nube o incluso también poder ofertar la posibilidad de montar un servidor, que eso se hace hoy en día con algunas industrias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso trae unos riesgos específicos en lo que tiene que ver con seguridad o montar cosas híbridas que tal vez pueda ser la mejor solución con miras al futuro. Entonces, al final, lo que yo estoy haciendo en realidad es montando una red de telecomunicaciones anexa que se va a encargar de subir unos datos que son míos. Es mi materia prima. ¿A dónde? A unas bases de datos. Y esas bases de datos van a tener unos gestores, van a tener unos usuarios, ¿cierto? Podemos utilizar nuestro propio servidor o podemos comprar el software como servicio. Es decir, por ejemplo, instalar una plataforma con la que estamos comunicándonos hoy, ¿cierto? Que depende de Office 365, que es un Microsoft Azure, y poder manejar dentro de ellos todos los servicios. ¿Listo? ¿Cuáles servicios? Pues tener instalado en su interior todos estos programas que me van a permitir generar una aplicación donde visualmente voy a poder entregarle al usuario ese front-end y ese, digamos, lo que al final quiere ver la persona que me está comprando el servicio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta parte de configuración tenemos que tener mucho cuidado con el costeo. Bien, recuerden que todos los algoritmos en este momento que nosotros utilizamos para poder generar alguna especie de predicción o solución están siendo costeados en su mayoría por procesamiento, por capacidad, por almacenamiento. Es decir, está muy segmentado el modelo de negocio y lo que tiene que ver con ese cobre. Hay que tenerlo en cuenta, pero es posible que nosotros lo hagamos. Entonces, al final, en realidad, nosotros nos tendríamos que hacer la pregunta es ¿cuáles tecnologías o hacia dónde apuntan las tecnologías de lo que yo quiero hacer como negocio digital? Y en realidad nos vamos a la industria 4.0. Entonces, este es un tema, digamos, de vanguardista y me dice que tiene unos pilares. Y estos pilares van a ir orientados especialmente a la industria. ¿Y por qué? Porque en la industria está el principal proceso de transformación y es ahí donde está el dinero. Entonces, siempre que nosotros queremos dinero hay que acudir a la industria. Si nosotros tenemos de manera automática unos procesos de simulación que nos permitan anticiparnos a un comportamiento específico u otro. Una fabricación aditiva que me permite incluso desde hacer fabricaciones de pequeñas piezas hasta altas piezas con impresoras 3D en diferentes materiales, metales, cerámicos y demás. Unos sistemas de integración horizontales, verticales que nos permitan optimizar procesos al interior de una industria. Un sistema de ciberseguridad que ustedes lo saben es supremamente importante, sobre todo lo que tiene que ver con los datos porque si me roban los datos es como si a mí me asaltaran, cierto, y me quitaran, por ejemplo, el petróleo del oleoducto, una realidad aumentada que va a permitir, por ejemplo, disminuir la capacidad de errar dentro de una industria como pueden ser procesos de capacitación al interior de la industria o procesos de simulación para un proceso, innovación en un proceso o, digamos, incluso hasta llegar al modelo de tener un gemelo digital en una empresa listo, trabajando y funcionando para que nosotros podamos interactuar para incentivar esas habilidades blandas y, evidentemente, la computación en la nube porque necesitamos tener seguridad y alguien que trabaje en la parte operativa, los robots autónomos, que al final podrán recolectar datos, cierto, los robots, los sensores, para generar un gran ecosistema de datos que llamamos VITAC. Todo eso unido a que estos anteriores protocolos que nosotros manejamos puedan tener capacidad de trabajar en la industria porque es diferente trabajar en la industria que trabajar en la casa. Porque en la industria nosotros tenemos unas fuentes de ruido muy elevadas, motores y demás que son los que están ejecutando esas tareas dentro de los robots. Así que cuando yo combino robots con industrias, pues de manera automática tengo que cuidarme mucho del ruido y el ruido afecta mi comunicación. Bien, entonces, al final, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros queremos poder combinar varias de estas porque para llegar a la industria 4.0 tendríamos que hacer una inversión muy alta. El negocio estaría en poder decir, venga, ¿qué pasa si combino esta con esta? Eso ya lo hacen. ¿Y qué pasa si combino esta con esta? ¿O qué pasa si combino tres o cuatro? Y eso es, evidentemente, donde quiero orientar la charla. Quiero orientarla para que ustedes entiendan que hay mucha posibilidad de generar productos que se conviertan en negocio. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, en realidad, ¿cuáles negocios voy a implementar? Y de estos negocios, pues las aplicaciones se vuelven casi infinitas. Voy a mostrarles algunas a continuación que podrían ser la combinación de ellas. Ya cada uno, desde su experticia, podrá observar que se podría presentar cualquiera de esos casos como soluciones a un problema que ya tienen específico. Y después les muestro un ejemplo de lo que yo hice o de lo que se ha hecho para que ustedes puedan observarlo, cómo sería, digamos, la metodología. Que es muy común escoger la metodología de planificación o formulación de un proyecto y traerla a la implementación del negocio. Entonces, al final, una de las principales, digamos, obstáculos que tenemos que superar es la fabricación de hardware. Entonces, ustedes observaron esas tarjetitas. Esas tarjetas, hoy en día importarlas masivamente no tienen mucho problema, pero resulta que los chips están escasos y ya vienen con un tiempo de escasez hace ya algunos días, incluso algunos años. ¿Qué se propone entonces? Digamos que charlas recientes que se tuvo con la red de programas de ingeniería electrónica, con ACIEM, con el MINTIC, nos indican que hacia el año 2024 se va a manejar una serie de regalías a través del MINTIC que van a estimular la fabricación de electrónica de dispositivos en Colombia. ¿Qué es eso? La creación de esto que vemos tan lejano. Dispositivos y chips en Colombia. ¿Poseemos el talento humano? Sí, ya lo tenemos. Y lo que necesitaríamos es poder incentivar esto. Estas gráficas nos indican, en realidad, que si nosotros hacemos una fabricación de chips en Colombia, podríamos disminuir de manera considerable la cantidad de importaciones versus exportaciones que tenemos en la parte electrónica. Nosotros, en realidad, lo que exportamos es muy poco en comparación con lo que importamos, que es prácticamente todo. Y si queremos una empresa de base tecnológica, nosotros estamos sometidos a que los proveedores tengan que tener o tengamos que tener y conseguirlos y no van a estar disponibles, sobre todo, por lo que tiene que ver con transporte, logística, aduana y demás. Entonces, esto se convierte en una, digamos, debilidad, oportunidad de mejora que podría ser perfectamente una fortaleza si alguien se va por ese término. Una vez superado ese obstáculo, pues podríamos hacer aplicaciones en la industria a todo nivel. Hoy en día, ya vemos algunas aplicaciones, por ejemplo, ustedes pueden observar las refinerías, ya tienen recolección de datos. Ellos miran los datos, pero no los almacenan comúnmente. O los almacenan con muy poco tiempo, porque es costoso. Y estos datos, si son almacenados, pueden ser procesados. Es ahí donde hay una oportunidad muy importante y es en el procesamiento de esos datos. Pero para eso necesito gente especializada. Un ejemplo podría ser de manera automática combinar ese internet de las cosas más robótica, más simulación. Supongamos que montan o tenemos una planta de automóviles dentro de Colombia, como lo tuvimos con Mazda hace algunos años. Combinar eso significa que vamos a tener conectado todo internet. ¿Qué son las cosas? Cualquier cosa que yo pueda conectar a internet. A eso le llamo internet de las cosas. Entonces, si es un sensor, que yo logre que el dato que envía ese sensor llegue a internet. Si es un televisor, que lo que está captando el televisor a través de alguna cámara que tenga interna, yo logre que llegue a internet. Si es una cámara, evidentemente, que capte imágenes o video que llegue a internet. Que yo tengo una nevera y que si quiero que la nevera me envíe los datos del comportamiento interno llegue a internet. Que tengo un carro y él tiene un computador y el interior, quiero que todos esos datos, incluso fallas, lleguen de algún modo a internet. A eso le llamamos las cosas. Y que si combinamos y logramos adquirir esos datos, pues esos datos pueden ser procesados, pueden ser simulados, e incluso sin hacer algoritmos de inteligencia artificial, podrían llegar a combinarse con un robot. No de manera autónoma. Podríamos tener, ¿cierto? Un internet de las cosas más simulación y realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían tener perfectamente la toma de video en vivo de una máquina y la máquina de manera automática le puede estar diciendo e identificando desgastes, ¿cierto? Le puede estar identificando de manera automática en función de una comparación contra algo que nosotros tengamos. No sé, si necesita algún mantenimiento, si el cambio que se hizo originalmente estuvo bien, si la máquina cuando ingresó era o ejecuta la tarea que tenía, etcétera, etcétera. Hace elementos o disminuye elementos de capacitación. Imagínense, en seguridad y salud en el trabajo tener una máquina de estas, en realidad aumentada, que me permita a mí enseñarle a una persona a desarmar un determinado elemento mecánico. ¿Cierto? Un avión. Imagínense eso. Poder desarmar el motor de un avión sabiendo que, o armarlo más bien, que si comete una equivocación en el motor de un avión, evidentemente va a causar pérdidas de vías. Si yo lo puedo hacer con realidad aumentada de manera automática, pues podría entrenar a la persona para que, sin utilizar los elementos reales, aprenda el proceso, ¿cierto? Detecta el proceso, diseña el proceso e incluso construya nuevas cosas. Entonces, ese es un modelo de negocio muy interesante que podría entrar a funcionar. Evidentemente, el de internet las cosas más robóticas. Aquí nos falta bien, digamos, meterle un poquito para que funcione con robótica, big data, es decir, la recolección de datos y que esos robots a futuro, y ustedes ya lo han visto, puedan tomar esos datos y se comporten muy similares al humano. Evidentemente que esto tiene unos rangos sociales, ya ahorita hablaremos de ellos en ese impacto social, pues que tendrán que ser solventados. Pero, al final, vienen a ser unos negocios de base tecnológica, no lo perdamos de vista. Ese negocio de base tecnológica, entonces, de manera directa, me indicaría que tengo que buscar una forma de hacer esos negocios realidad. ¿Qué es lo que conocemos hoy en día con la forma de hacer esos negocios realidad? Conocemos que todo proyecto, si hay datos, debe tener unos tiempos, debe especificar unos costos y que debe utilizar unos espacios. Y que si yo logro optimizar eso, podría generar el proyecto, formularlo, incluso ejecutarlo. Y ya como negocio, poder proyectar lo que sale de acá para poder cuantificar cuál va a ser la inversión inicial, ¿cierto? Poder mirar cuál va a ser el impacto. Ya hablamos un poquito de la explicación de cuál es ese impacto. Poder especificar cuál va a ser el dinero que va a retornar porque nadie va a invertir, ni siquiera ustedes cuando quieran hacer la cuantificación del dinero y después quieran cuantificar cuánto voy a ganar por año, por mes o por día, ¿listo? Y el riesgo. Y esto tal vez es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque yo puedo cuantificar la inversión, el retorno, el impacto, ¿cierto? Haciendo de manera específica, muy detallada, un equipo técnico, un equipo económico, un equipo legal. pero al final cualquiera de esos tres equipos no van a estar totalmente unidos en lo que nosotros llamamos la vanguardia. Es necesario entonces que nosotros siempre estemos trabajando con los actores del proyecto en donde estoy trabajando. Evidentemente, como esto está bien todas las telecomunicaciones, hablaríamos de esos actores. Y hay que tener muy en cuenta que para todo proyecto esto es que es de base tecnológica, es muy posible, muy posible que necesitamos acudir a un NET o a un referente técnico. Por ejemplo, en telecomunicaciones podría ser la ITU, ¿cierto? En electrónica de hardware podría ser la EEE, ¿cierto? En aviones podría ser la IAA y así sucesivamente. Y tener en cuenta siempre que el Estado tiene que ir de la mano con nosotros en estos proyectos. Si no, en algún determinado momento puede ocurrir un riesgo legal. Ejemplo, Uber, el ejemplo más típico. No sabemos hoy en día si Uber es una aplicación de transporte o es una aplicación, ¿cierto? Digital. Tenemos que tener a la academia de la mano. ¿Por qué razón? Porque la academia es barato hacer las pruebas. La academia no paga impuestos. Esto es lo que tiene que ver con los términos de incentivos a la investigación. La academia puede generar y puede traer recursos que para una empresa no puede tenerlo. y no los trae de su mismo seno, sino que en conexión con el Estado podría tener los recursos para que nosotros hagamos las primeras pruebas y llegamos a un producto mínimo viable. Hay que tener en cuenta evidentemente la empresa privada que en ese caso seríamos aquellos que estamos montando el negocio y cuando esto empieza a funcionar la sociedad civil. ¿Por qué razón? Porque la sociedad civil es al final la que se ve afectada en el montaje de un negocio. Entonces, esos cuatro como proyecto de base tecnológica son, digamos, los entes que vamos a tener en cuenta dentro de cualquier negocio de este tipo. Existen otros negocios que solamente tienen en cuenta o sí, yo puedo tener solamente a la empresa privada y a la sociedad civil. Si no te como pasa bien con claro, o puedo tener a la academia y al Estado. O puedo tener, sí, pero digamos que esos generalmente no son proyectos o no son negocios de base tecnológica. Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, digamos que ese ejemplo, después de todos los que miramos anteriormente en la industria, podrían amplificarse o llevarse a todo tipo de escenarios. Imagínense ustedes en una ciudad tener todo conectado a internet. Al tener todo conectado a internet, semáforos, cámaras en los semáforos, en Transmilenio, en Bogotá, todas las cámaras, tener todo conectado con cámaras, que digamos, es regularmente donde uno lo ve, sensores, de temperatura, sensores de humedad, si está lloviendo, sensores de todo tipo. Imagínense ustedes que están llegando de algún modo, de alguna conexión a un servidor de computación o a un equipo de cómputo y ese equipo de cómputo está almacenando los datos. Hay que tener muy en cuenta que esos van a ser tantos datos que podemos llegar a llenar los discos de manera muy rápida y posteriormente tener que usar esos datos para generar alguna recomendación, o a generar alguna alarma de que estamos, no sé, entrando en algún proceso de contaminación muy alto, etcétera, etcétera, pues puede ser complicado o incluso poder decirle a los semáforos nomás, el solo proceso de decirle a los semáforos, venga, aquí ya no vienen carros en el sentido norte-sur, vienen muchos carros en el sentido oeste-oeste, entonces deje habilitado el sentido oeste-oeste mucho más tiempo y que se vuelva a lo dinámico. Solamente esa pequeña aplicación y empezar a cruzar todos esos datos con imágenes satelitales, ¿cierto? Con drones que están en el aire continuamente volando, pues podría llevarnos a nosotros e incluso poder tener un control absoluto. Eso podríamos aplicarlo o llamarlo una ciudad inteligente y cuando sería inteligente, cuando sea capaz de tomar los datos, almacenarlos, procesarlos, y tomar decisiones para que algo se vuelva autónomo. En ese momento en que algo se vuelva autónomo, tendríamos ese negocio digital del que les estoy hablando y estaríamos hablando de un producto digital. Uno de los ejemplos más típicos que yo les podría entregar es el de las aplicaciones en la agricultura. Este es un proyecto propio, se los voy a mostrar con algunas cifras que, pues digamos, están muy generales, pero, digamos, no te va a poder extraer mayor información, pero que está en este momento en marcha. Por ejemplo, en aplicaciones de agricultura, lo primero que uno tiene que hacer para poder montar un proyecto de manera real es poder acudir a los documentos, cierto, propios del Estado. Ahí relaciona el actor del Estado. Para caso de agricultura existe el PECTI, un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario que se, digamos, se renueva cada 10 años. Si nosotros acudiésemos ahí y nosotros pudiésemos tener un PECTIA nacional, un PECTIA regional, un PECTIA local, y poder establecer cuáles son los porcentajes y digamos las, a dónde está apuntando, cierto, una determinada región. Imagínense ir a, no sé, a los llanos orientales donde las aplicaciones son totalmente, son los mayores productores de arroz, o ir al Valle del Cauca donde los mayores productores son la caña de azúcar, o ir, cierto, a la zona puntiboyacense donde están los mayores productores con un aliño de la papa, etcétera, etcétera. Y sabemos que este, por lo menos, es un negocio que nunca se va a acabar, que es la comida. Supongan entonces que nosotros queremos ofertar negocios de alta tecnología al campesino. La pregunta es, ¿y cómo me la paga? O sea, ¿cómo hace un campesino para poder pagarme? Que es lo primero que tengo que preguntarme. ¿Cómo me van a pagar el proyecto? ¿Cómo me van a pagar? ¿Cómo funciona el negocio? Y siempre hay que buscar el punto débil que existe. Para el caso, por ejemplo, de la agricultura es la baja productividad que tenemos en nuestros cultivos. Nosotros todavía podemos incrementar muchísimo la productividad. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, en la parte agrícola nosotros todavía 95% de la parte agrícola trabaja con la luna, ¿cierto? Incluso ustedes podrán verlo y podrán preguntarle a cualquier agricultor y viven del Bristol. Sin embargo, hay otros proyectos o otros cultivos que tal vez no lo hacen. Por ejemplo, el café es uno de los cultivos que más le ha metido a tecnología que ustedes pueden ver que evidentemente pues va sacando la cara. Entonces, si nosotros apuntamos a esa productividad que encontramos los datos en este PECTIA, ¿cuál es la productividad? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuál es el comportamiento a nivel mundial versus a nivel nacional? Etcétera, etcétera. Pues nosotros de manera automática tenemos el punto por donde se va a pagar el proyecto. Y en realidad es mucho dinero. Yo ahorita les voy a mencionar sobre todo en este ejemplo que tengo de cómo podía funcionar. Entonces, por ejemplo, si ustedes, esta propuesta fue hecha para caña de azúcar. ¿Listo? Nosotros siempre tenemos que trabajar dentro de un diagrama PESTEL que es político, económico, social, tecnológico, ¿cierto? De ambiente o PESTEL, ¿cierto? Y legal. Entonces, todas estas tienen que ser afectadas por nuestro proyecto. Estas tienen que tener un proyecto o un impacto general. En el momento en que obtengamos un proyecto impacto general vamos a tener un negocio. Impacto técnico, ya sabemos cómo nos lo van a pagar. Un impacto social, siempre referenciado por las empresas porque eso les da buena imagen. Listo. Un impacto académico que va a estar ahí y un impacto estatal que siempre al final la recolección de datos y el poder compartir algunas conclusiones acerca de esos datos pues ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, hablamos de la triada. Siempre Estado, academia, empresa y falta la sociedad civil. Supongan este, este fue montado así, por ejemplo, en los modelos de negocio 12 meses, 36 meses, 39 meses, este fue montado en tres fases donde tiene evidentemente fases o unas fases específicas, técnicas, propias, ¿cierto? Unas fases de desarrollo, en este caso un parque tecnológico y nosotros lo que necesitamos es decirle ¿cierto? a la persona cuándo vamos a empezar a generar dinero porque hablamos de un producto digital que tiene un tiempo de programación, que tiene un tiempo específico muerto, que va a tener a su alrededor una inversión inicial pero que pues por ser un elemento de base tecnológica va a recuperar el dinero muy rápido ¿cierto? y va a poder generar específicamente ¿cierto? mucho dinero, mucho dinero que hay y que tiene que cambiar en el tiempo. Ya les voy a mostrar un poco. Entonces hablamos de los nuevos pilares, obsérvenlo y lo que necesito es evidentemente por ejemplo para el caso de la agroindustria utilizar unos drones, cruzar unas imágenes con unos sensores y otras imágenes que están de manera satelital. Para nuestro caso nosotros utilizábamos drones con cámaras hiperespectrales. ¿Listo? Tener datos es lo más importante. Algunos fundamentos técnicos de cómo funcionaban en ese momento las, cómo funciona este tipo de planteamiento tiene que tener un fundamento técnico para nuestro caso el ejemplo que estamos hablando que estamos diciendo que vamos a tomar fotos, en realidad es una fotograma con unas longitudes de onda, es decir, vamos a identificar muy específicamente qué sucede en cada una de las tomas. Las comparamos con respecto a los datos reales, los llevamos al laboratorio y empezamos a cruzar datos para decir una planta está enferma, no está enferma, etcétera, etcétera. Nosotros los seres humanos solo vemos de 380 nanómetros a 700 nanómetros. Otros animales como por ejemplo el pez dorado ven infrarrojo de 700 nanómetros a 1000. Las cámaras hiperespectrales son capaces en estos dos rangos e incluso pues no ven como las abejas pero sí a unos rangos mucho más abajo, mucho más arriba, perdón, incluso poder tomar fotos sobre materiales como lo pueden observar aquí. Y al final van a descomponer muchas imágenes. Nosotros solo hoy en día con una fotografía solamente nos componemos en una imagen, en unas pequeñas longitudes de onda donde está el rango visible y ya. Entonces, actualmente por ejemplo utilizamos tecnología hiperespectral. Entonces, en hiperespectral podemos identificar los colores, algunas enfermedades, pero en el hiperespectral que es lo que nosotros proponíamos y esta es la cámara que ustedes esperan que aunque es muy costosa, la podemos manejar. Recuerden que miren aquí hay un requerimiento de hardware importante que era lo que yo decía pero el hardware ya está. poder identificar o poder entregar una información con un mayor detalle y en función de esa información con un mayor detalle pues podemos tener unas mejores decisiones. Algunas aplicaciones de esas cámaras hiperespectrales pueden ver acá. Observe, son capaces de detectar qué es grasa y qué es proteína. Son capaces de detectar humedad en un determinado valor y así sucesivamente. Al final los datos es lo importante. Si nosotros metemos entonces ese ecosistema y decimos que tenemos una red de telecomunicaciones que no se saldría de algo muy interesante de lo cual me gustaría conversarles y es de la energía solar. Observen que todo debería estar conectado a futuro por paneles solares. Ya hay muchas empresas trabajando en esto. Muchas empresas trabajando en paneles solares que van a tener la posibilidad de digamos venderles el servicio y poder tener el producto digital que no va a parar ahí porque el producto digital se crea, se coleccionan los datos, eso queda en campo, ¿cierto? O se puede observar y posteriormente esos datos van a ser transformados para poderse vender como producto digital en una página web que va a tener una autenticación, que va a tener un modelo multimodal, ¿cierto? Con acceso a los datos y es ahí donde vamos a ganar el dinero porque todo va a quedar en la parte digital. ¿Para qué tenemos que entregar eso? Para que tomen decisiones e incluso podríamos llegar en un futuro muy cercano a que las decisiones las tome automáticamente un actuador. Entonces, al final, todo esto es lo que buscamos, ¿cierto? Poder hacer esta propuesta con algunos protocolos específicos y que nosotros podamos tener, digamos, una estructura específica, aquí no me voy a demorar mucho, ¿cierto? Donde nosotros podamos tener almacenamiento local, almacenamiento, digamos, por una, uniones locales, por ejemplo, lo que podría ser en Bogotá siempre debería ser subdividido, qué es lo que podríamos tener en la calle o en la cuadra, en una cuadra que seríamos estación nodo, qué es lo que podríamos tener en un barrio que sería el gateway, qué es lo que podríamos tener en una localidad que podría ser el cloud y qué es lo que podríamos tener en área geográfica que podría ser la ciudad de Bogotá. Entonces, todo en una pirámide específica que evidentemente, pues, ustedes lo ven aquí, podría ser una propuesta a todo nivel, todo alimentado por paneles dólares, todo con tarjetas propias, con una fácil configuración y que estemos con una infraestructura en la nube. ¿Por qué la nube? Dirán ustedes, es mi recomendación por cuestiones de ciberseguridad. Ya nos prestan esos servicios, digamos que tal vez ahí donde más nos demoraría. Unos mock-ups específicos donde podríamos mostrar cómo quedaría nuestro proyecto, eso siempre, digamos, es importante que ustedes los tengan y que sea escalable. Por ejemplo, en este caso, el que nosotros plantábamos estaba hecho para la caña de azúcar, pero era tan infinita las posibilidades que podía ser monitoreado en arroz, en café, en hortalizas, en abejas, en poca, trabajo, en tubérculos, cacao, y al final eso se convierte en la industria 4.0. Ese es un ejemplo de uno de los negocios que podrías leer, pero mientras tengamos datos, podríamos hacerlo. Esto es algo de estudio de mercado, evidentemente que en todo proyecto ustedes tendrán que hacer el estudio de mercado para ver cómo se produce, cuál sería el objetivo de poder trabajar en eso, cuáles son los principales ítems que queremos atacar, si lo que queremos es manejar plagas, que si lo que queremos es la producción, que si lo que queremos es la poscosecha. Tienen que definirlo muy bien y los datos ya están en el DANE o están en todo lo que ustedes manejan. Recomendación. Utilicen herramientas de inteligencia artificial que ya les puedan compensar los datos. El chat GPT es una buena opción. Si ustedes les saben preguntar, les puede responder a esta información del 2021 o recientemente el chat de BING, que ya viene un poco más actualizado, es un poco más poderoso, podría ayudarles un montón en lo que tiene que ver con la consecución de eso. Entonces, aquí está simplemente cómo funcionaba, ¿cierto? Cuáles serían los productores. Es un ejemplo de cómo se hizo el estudio de mercado, cómo funcionaría el consumo, cuáles serían los precios, ¿cierto? Qué es lo que nosotros buscaríamos. Y al final, los costos, que no les menciono aquí cómo los hicimos, pero que en realidad nos llevarían a hacer una inversión inicial alta. Observen esta inversión de alrededor de 4.900 millones de pesos. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sale esa plata? Esa plata puede salir perfectamente de un solo proyecto de regalías. Y es ahí en donde tienen que las personas como empresas, ¿cierto? Nosotros como empresas, unirnos con la academia porque es la academia la que tiene más opción de poder dejar esa propuesta fuerte, ¿cierto? Con una documentación muy robusta y que al final a ellos lo que les interesa son los resultados. Digamos, el objetivo final sería que pudiesen tener una participación de partida, pero la inversión debería venir del Estado en estos proyectos de base tecnológica. Esta es una opción, una, digamos, una forma de mostrarles a ustedes cómo evoluciona el modelo de negocio. Por ejemplo, nosotros teníamos en realidad un modelo de negocio que arrancaba por suscripción muy bajo, por sobrevuelo y por aquí empezábamos a generar unos costos, ¿cierto? En función de hectárea, cuánto valía el monitoreo por hectárea, por área media, por área máxima, por suscripción, para poder trabajar en un año uno hasta el año quinto y poder escalar y decir, oiga, pero ese modelo de negocio no va a durar todo el tiempo porque es una empresa de base tecnológica. Entonces, empezamos a cambiar y bueno, ya va a ser por acceso porque generamos formularios, generamos que pueda tomar decisiones, ¿cierto? Algo similar a lo que hacen las aplicaciones deportivas, generación de alertas que nos tiene que mantener un valor muy bajo porque la generación de alertas es donde va a estar la mayoría del campesinado. Entonces, debe haber unos procesos o unos modelos de negocio que permitan ser escalables, que permitan trabajar de manera individual, de manera resumida, para pequeñas áreas, para pequeños productores, para grandes áreas a todo nivel y al final un objetivo fundamental y es poder prestar los servicios que son más costosos. ¿Listo? En este caso, los ingresos que se proyectaban era una inversión de 5 mil millones, habían unos 80 mil millones que aquí no los muestro que son los gastos que era la nómina de todos los 10 años a los que estaba proyectado, a los que se hizo este proyecto para unas ganancias o unos ingresos totales de 141 mil millones proyectados. Es decir, estaríamos hablando de unas ganancias aproximadas, ¿cierto? De a los 6 años de esto está costeado, ¿cierto? Costado en el presente para que ustedes lo tengan en cuenta de aproximadamente 50 mil millones. Estamos hablando en realidad de una rentabilidad alrededor del 40%. ¿Qué es baja? Sí, es baja, es poco ambiciosa, podría ser muchísimo más alta porque es una empresa de base tecnológica. Esto sería más o menos un ejemplo de cómo podría costearse, cómo podría ser en realidad, miren que hay una cosa muy fuerte en lo que tiene que ver con el negocio digital y hay que tener en cuenta digamos que en resumen a las cuatro actores del mercado, siempre, porque en cualquier momento puede cambiar la parte legal, hay que anticiparse a esa parte legal y en la parte ambiental también hay que estar muy atento y medir muy bien los riesgos con herramientas que ya existen en el mercado con información del DANE, con información de nuestros demás actores que nos permitan tomar mejor el dinero. Digamos que más o menos es lo que queríamos tal es al final, en resumen, hay muchas posibilidades de montar estos modelos de negocio en Colombia y más temprano que tarde se espera que para el 2025 tengamos una inversión de 25 billones de dólares a nivel mundial en este tipo de negocios. Entonces, es bueno que digamos ustedes los puedan ir observando. Más allá de prestar el servicio de celular, más allá de prestar el servicio de la red de datos, más allá de prestar un servicio de televisión y demás o streaming, este sería el futuro de los negocios en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y en realidad con todo lo que está a nuestro alrededor en base tecnológica. Gracias. Gracias. Gracias.